Ante la pandemia del COVID-19, miles de niños en el país se encuentran en una situación de riesgo. Súmate a Discovery y un kilo de ayuda para conseguir los recursos que lleven a 100 familias paquetes de alimento fortificado e higiene. Soy Alexander Hacha, te espero este 25 de julio en el primer maratón virtual Un Día de Ayuda. En los canales de YouTube de Discovery y Human Health. Gracias por ver el video.